¿Qué es la batalla contra la desinformación? El premio Hermes de la Federación de Comercio, de Excelencia de Periodismo de la Federación de Hostelería y premio Francisco de Cosío de Radio de la Junta de Castilla y León en 2011. Te doy paso, Álvaro, para que empieces con esta mesa la batalla contra la desinformación y den la bienvenida a Ana Pastor. Muchas gracias, Natalia. Gracias también, profesor. Gracias, Antonio. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla inaugural de Redes en Evolución en la que, efectivamente, como comentaba Natalia, vamos a tratar de hablar, de charlar un buen rato con Ana Pastor acerca de la batalla contra la desinformación. Voy a cumplir el procedimiento, voy a presentar a Ana si es que eso es necesario, pero bueno, como la norma obliga, voy a hacerlo. Es decir, que Ana es periodista no solo de formación, sino también de vocación y yo diría que de oficio. Con una carrera que se extiende durante más de dos décadas, se ha comunicado, como decía el profesor Arzuaga, a través de todos los soportes que hemos podido inventar hasta la fecha para hacerlo. Trabajó en radio, estuvo en exteriores, ha hecho mucha televisión, es uno de los rostros más conocidos actualmente de la Sexta, ha sido empleada y empleadora y ahora su faceta, su última aventura, es la Fundación de Neutral, una productora de contenidos muy vinculada a ese contraste de la información, a esa búsqueda de la información veraz, a esa lucha contra la desinformación y, en definitiva, una persona que tiene una capacidad de llegada enorme y que ha traído a España un formato que quizás en otros países ya estaba más desarrollado, pero aquí todavía no, el del fact-checking que hemos conocido, el de decir si lo que nos cuentan es verdad o no es verdad, si obedece a la realidad de los hechos o no y qué intenciones tiene. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué maravilla. La pena es no poder estar allí como hace un tiempo, pero bueno, todo se andará, no queda tanto. Es cuestión de tiempo y ya parece que de menos tiempo, ¿eh? Eso es, sí. Eso sí. Bueno, ¿me ha dejado algo, Ana, o más o menos he dicho algo? No, yo no tengo, lo único que no tengo un jardín botánico tan maravilloso como el que tenía Orsoga en su habitación, pero bueno, Neutral y el hogar tampoco están nada mal, así que no, desequilarme. Lo tienes más cerca que nosotros en cualquier caso. Ana, vamos con ello. Oye, la batalla contra la desinformación, allí donde se da una batalla es porque hay una guerra. A mí me gustaría saber cuánto de cruenta es esta guerra, hasta dónde nos hemos traído el problema. Bueno, ha habido, hay una pandemia por culpa del coronavirus y así se ha determinado también en la pandemia de los bulos, ¿no? Nunca nos habíamos enfrentado a un monstruo de este nivel. De hecho, creo que teníamos pocas herramientas hasta que estalló todo en marzo del año pasado. Estábamos muy acostumbrados en el equipo de Neutral a trabajar de manera intensa, vamos a decir, pero como tú dices, se convirtió en algo mucho más cruel o cruento para nuestro equipo, porque siempre damos un dato que me parece que es muy significativo y es que se multiplicó por 16 en marzo y en abril el número de consultas que recibíamos a través de los distintos canales que tenemos, WhatsApp, redes, etcétera, para consultas sobre bulos específicamente del coronavirus por 16. O sea, no estamos diciendo por dos, sino por 16. Y eso nos obligó a variar toda la estructura de la propia empresa y poner todo nuestro esfuerzo y todos nuestros recursos en ello. Así que sí, es una batalla muy difícil porque además, como suele pasar muchas veces, va mucho más rápido el bulo, la desinformación, que nuestra capacidad a veces de atajarlo. Pero bueno, tenemos la tecnología que creo que es la gran herramienta, ¿no? Sí, son vasos comunicantes. Contra más necesidad de información hay, conforme crece la demanda, crece también el riesgo de que esa información vaya intoxicada. Pero esto no nos lo ha traído la pandemia. La desinformación, el bulo, el fake news, lo traíamos de antes. Entonces, por eso te preguntaba que no sé si podemos establecer, al margen de lo que ha sucedido en el último año, que es una situación bastante extraordinaria, un paralelismo entre el crecimiento de la multiplicidad de canales que hay para comunicarse con la gente y la entrada, la capacidad de llegar a las fake news y todo esto de una manera muy clara con el caso de las redes sociales, ¿no? Desde luego, yo creo que, a ver, los bulos y las mentiras han existido siempre. Le vamos incorporando palabras o vocablos, incluso anglicismos, ¿no? Con el tema de las fake news, pero está existido siempre. Si nos vamos muy hacia atrás, muy hacia atrás, muy hacia atrás, qué pena, Arsfaga, que igual nos puede dar algún ejemplo de algún bulo contrastado o existente, ¿no?, en la prehistoria. Pero bueno, sin irnos tan atrás, ¿quién no recuerda el perro de Ricky Martin en Antena 3? Bueno, seguramente la gente que sea muy joven, una vez contesto en la universidad, no sé si a ti Álvaro te pasó, alguna vez que cuentas cosas y te das cuenta de que ya no eres tan joven, porque nadie sabe de lo que estás hablando. Pues esto no suele pasar. Bueno, el perro de Ricky Martin creo que es un ejemplo de bulo, entre comillas, no malintencionado, pero que mucha gente se creyó y que a día de hoy, bueno, hay un 13% o no sé cuánto de gente en Estados Unidos que sigue pensando que Elvis está vivo, ¿no? Bulos han existido siempre. Antes era más el boca a boca. Luego los medios de comunicación tradicionales, pues también, ¿no? Aquel pájaro, el cormorán de la guerra del Golfo lleno de petróleo, que lo recordaréis también seguramente si no se puede buscar, y no era de ese momento ni de ese lugar, ¿no? Y eso se extendió como un símbolo, ¿no?, de lo que la guerra también estaba haciendo. Dicho lo cual, las redes que tú me preguntabas han multiplicado sobre todo por la velocidad y por la facilidad que cualquiera tiene para escribir un bulo de cualquier tipo, especialmente dañinos en épocas de tanto miedo, ¿no?, e incertidumbre como la que estamos ahora. Y eso puede hacerlo cualquiera. Salir en un programa de televisión o tener un micrófono delante no es algo tan accesible como si son las redes y la capacidad de generar esa incertidumbre. Fíjate, te estaba escuchando el caso del cormorán, me estaba acordando de la fotografía de Kevin Carter. Son cosas que efectivamente vienen de lejos y todas las consecuencias que han tenido. Ana, ¿quiénes son los responsables de velar por esto? Porque se supone que los medios de comunicación acreditados, a los que nos llaman los medios de comunicación clásicos, por decirlo de alguna manera, somos los que tenemos que velar por la integridad o por la pulcridad de la información, pero al mismo tiempo también somos los más atacados, somos los más cuestionados. Se ha establecido una realidad paralela que es la comunicación universal a través de redes sociales que lo que pretende, en cierto modo, es arrebatar el poder a los canales, digamos, clásicos de la información. Es curioso esta situación en la que nos encontramos en la que nos empujan por las dos paredes. Sí, yo creo que hay una responsabilidad compartida, pero creo que no es igual, no es 50 o no, en partes iguales. Creo que, por supuesto, hay una responsabilidad nuestra, de los periodistas, da igual el medio, como dices tú, tradicional o clásico, o los que han ido surgiendo después, creo que hay una responsabilidad, en primer lugar, de hacer bien nuestro trabajo. Y cuando la sociedad nos percibe, y digo la sociedad, no digo los partidos políticos con sus intereses, cuando la sociedad nos percibe demasiado cercanos al poder o demasiados errores o malas maneras, malas prácticas de hacer nuestro papel, pues es una exigencia que nosotros tenemos que aceptar para que nuestro trabajo sea entendido y mejorarlo. Creo que, desde luego, una parte la tenemos los medios de comunicación cuando cometemos esos errores y, además, no sabemos enseñar que hemos cometido un error y no pasa nada. Oye, nos hemos equivocado en esto, como decimos muchas veces. La otra parte, yo diría que son las plataformas, porque eso es lo que ha cambiado todo. Lo decía Arsua antes y lo comentabas tú, la aparición de las redes, ha cambiado nuestro panorama, ha cambiado nuestra manera de informar. Yo soy muy fan de las redes, pero creo que tienen un lado oscuro. Y que las plataformas tienen una obligación, incluso más allá de la ética legal, de proteger la conversación de una manera normal. No estoy hablando de censurar, sino de proteger, porque las plataformas saben que hay cuentas que se crean específicamente para amenazar o para insultar. Y son las plataformas las que tienen que hacer esa limpia. Y luego creo que hay una tercera pata fundamental, que es la sociedad. En el caso de que algún periodista quiera hacer ese cambio y considere que estamos llamados a bajar la temperatura o a hacer bien nuestro trabajo, necesitamos la exigencia social y no premiar los comportamientos que dicen lo contrario. Entonces, la responsabilidad es compartida. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de debate público queremos? Y ahí estamos todos concernidos. Y qué tipo de audiencias tenemos también, Ana. Me estoy apuntando mentalmente varias cosas, a ver si no me pierdo mucho, porque el bulo encuentra compradores. Es decir, hay una audiencia, no voy a decir que esté animosa de ser engañada, pero sí que es muy receptiva. Bueno, si algo es jugoso, me lo creo, aunque no sea verdad. Seguro que te has encontrado en situaciones en las que te han criticado por no querer publicar algo que es falso. Esto nos ha sucedido a todos. Y bueno, esto me recuerda a aquella famosa frase de... Tú que eres futbolera, también aquella famosa frase de Mourinho sobre Guardiola es la primera vez que escucho criticar a un árbitro por acertar, ¿no? Bueno, pues esto nos pasa a veces a los medios de comunicación que dicen, no, pero es que no lo han publicado porque es falso. Bueno, pues que lo publiquen y ya veremos, ¿no? Estas cosas... Las audiencias, en definitiva, también tienen que asumir su parte de responsabilidad. Sí, yo creo que, como decíamos antes, no es igual. Es decir, no estamos haciendo eso que tampoco nos gusta de echarle la culpa al otro, pero sí que creo que cuando la gente tiene esa tendencia que toda la gente que está conectada lo sabrá, ¿no? De recibir en el teléfono algo de lo que le provoca dudas y lo rendida igualmente, estás provocando daño. Siempre tengo en la cabeza un ejemplo de la pandemia que a mí, la verdad, probablemente porque soy madre, pero creo que no hace falta serlo para entenderlo. Uno de los audios que más se viralizó en los meses de marzo y abril era el de una mujer, que la verdad es que merecía un gran premio cinematográfico, que decía que había varios niños ingresados en un hospital madrileño, muy graves todos ellos, daba muchos detalles del hospital y la comunidad de Madrid. Por supuesto, era falso, lo verificamos, no solo con la comunidad, con el hospital. Hicimos un esfuerzo porque todo estuviera súper confirmado por si acaso alguien nos estaba engañando realmente, ¿no? Y claro, yo me planteaba cómo alguien una mañana se levanta, graba un audio como ese, con el miedo que teníamos todos, que no sabíamos todavía si a los críos les afectaba o no. Entonces, hay gente que a mí me lo enviaba y me decía, bueno, pero es que, oye, igual no se está contando. Y yo, claro, reenviaba la verificación y decía, no, por favor, o sea, no reenvíes esto ni a tus familiares, ni amigos, ni en los chats de los colegios, que hay muchos, porque al final hay quien puede creérselo y porque también ahí juega mucho lo que tú decías, ¿no? Por reconfirmar tus creencias, estás buscando que te digan una cosa así, ¿no? Y ya lo hemos visto con los negacionistas, que en España, desde luego, no son mayoritarios ni mucho menos, pero, bueno, frente a eso solo tenemos los datos. Sí, sí, pero fíjate, todo esto de la pandemia también nos ha enseñado que el bulo, la intoxicación informativa, la manipulación, en definitiva, que es tan vieja como la comunicación, no es patrimonio de la política ni del ámbito político, porque muchas veces esto también se tiende a entender como un binomio, ¿no? Dice, si alguien me miente en el mensaje, es que tiene un interés político. Bueno, hay tal cantidad de intereses detrás que supongo que ya se dedica a perseguirlos profesionalmente, y a veces se llevan hasta sorpresas. Sí, cuando nos preguntan cómo se crea un bulo, siempre decimos por qué se crea un bulo, ¿no? Que realmente es un poco lo que tú estás apuntando. Desde luego que hay bulos ideológicos, hemos visto, por ejemplo, los bulos que yo amo del odio, cuando tú marcas a una comunidad concreta, cuando estás insultando, que para mí lo es, pues no sea una comunidad concreta, como pueden ser los musulmanes, los gitanos, o incluso al movimiento feminista con bulos sobre la violencia de género, pero luego hay una parte que es puramente económica, ¿no? Gente que crea bulos solamente para recibir clics en su página web, o porque considera que un remedio falso, obviamente, contra el coronavirus, puede haber alguien que se lo crea, y entonces puede hacer negocio, y eso lo hemos visto en España, y sobre todo lo hemos visto en otros países, ¿no? Y esos son peligrosos. No son solo los políticos. Cuando los políticos le dan altavoz a un bulo, lo hacen todavía más peligroso, porque le dan como un aura de institucionalidad, y hay que ser muy críticos con eso. Pero no son solo los políticos, ahí estamos todos también. Sí, suelen ser un poco más reactivos, cuando se les pillan fuera de juego. Te las hemos visto tenértelas de todos los colores, te las has visto con el secretario general de Podemos en Castilla y León, te las has visto con Vox, te las has visto con el PSOE. Qué buena memoria tienes, sí. Es que fue muy curiosa, porque, bueno, yo tenía entendido que los periodistas podemos invitar a las entrevistas a quien queramos, y por supuesto... ¿Cómo se te ocurre, hombre? Luego, pues, ellos pueden no aceptar. Por ejemplo, Pablo Iglesias, nunca como vicepresidente del gobierno, a mí me ha dado una entrevista, y antes si venía, incluso ponía como ejemplo de valentía política acudir al objetivo. Por eso me llama la atención que el responsable de Podemos en Castilla y León, a quien no tengo el gusto de conocer, pusiera aquel tuit criticando un programa de La Sexta por invitar a una ministra del gobierno, como es Margarita Robles, que están con ellos. Pero, ¿cómo apuntas? Esto, ya te lo sabes tú, nos viene según cuadra el viento, según sopla el viento. Sí, sí, sin duda. Oye, vamos a vincular un poco todo esto a tu carrera profesional, Ana. Ocho años ya del objetivo. Cuando planteasteis el objetivo, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue aquel inicio? Porque es cierto que es un tipo de periodismo al que en España no estábamos acostumbrados ni de lejos, insisto. Los valedores de la verdad, presuntamente, éramos los medios tradicionales y con eso era suficiente. Luego uno iba al kiosco o cogía el mando de distancia o el dial de la radio o abría internet y elegía la fuente por la que se quería informar. ¿Cómo fueron aquellos inicios de este tipo de periodismo de comunicación, de verificación? Pues tengo que agradecerle mucho, ahora que estábamos mencionando y dándole un poco a Podemos, a aquella obsesión que tuvo en su día el Partido Popular en el gobierno por controlar los medios. Yo fui quitada de los desayunos y luego decidí irme a Televisión Española y de ahí surgió una oportunidad. Muchas veces, y yo lo pasé mal en aquel momento, no sabes qué te depara la vida. Bueno, eso fue en agosto, en verano yo me pude marchar gracias a un amigo que tenemos en Estados Unidos y visitamos varios medios de comunicación y en ese momento había en todos los medios de comunicación un fact-check, se le estaba haciendo una verificación al entonces número dos de los republicanos que estaba siendo completamente abrasado en todos los medios por una mentira que había dicho. Entonces yo veía que era una cosa muy común en todos los medios, de manera muy transversal, pocos tenían una sección fija que fuera el fact-checking y cuando volví pensé, esto hay que hacerlo en España porque es verdad que tiene una parte muy básica del periodismo que es contrastar y esto es para lo que somos periodistas, pero luego es muy específica en el tema del seguimiento del discurso político que es como empezamos y nada, pensando un poco en lo que queríamos hacer junto con las entrevistas que es a mí lo que más me gusta y me parece que está muy bien que los políticos den también la cara y rindan cuentas, cogimos las dos ideas y creamos el objetivo con la intención de que en la televisión y en prime time se pudieran dar datos, ahora estamos muy acostumbrados y estamos todo el día oyendo datos, pero como tú dices hace ocho años ya no se entendía muy bien o el tema de la transparencia también, que queramos saber en qué se gastan nuestros impuestos a mí me parece que nos hace mejor como país y sin embargo entonces nos llamaban la antipolítica, yo no estoy diciendo que se gaste mucho poco, que tengo mi opinión en algunas cosas, pero que por lo menos nos dejen contarle a la gente en qué se lo gasta. No será fácil convencerle a la gente para que vea el objetivo un programa que está consagrado a refutar mentiras, esto yo teníamos una broma en la facultad de la que siempre me acuerdo que digo no me imagino quién es el productor que hace las llamadas para grabar el epílogo, ¿te acuerdas de aquel programa? Que se grababa a condición de que se emitiera post-mortem de la persona que lo... No tiene que ser fácil decirle a alguien oye, ven a la tele que te voy a crujir. Pues mira, nos ha pasado de todo la verdad. Se da muy por hecho que el programa es como es y yo creo que eso es una ventaja, no engañamos tampoco a nadie, no pretendemos ser complacientes y yo además respeto todos los tipos de entrevista que hay pero esta es la que me gusta hacer y la que... A mí me gusta mucho Paxman que ya está casi jubilado en el Reino Unido y siempre he dicho que para mí es una referencia y yo a su lado soy muy blanda así que allí es como muy normal este tipo de entrevistas y bueno, hay de todo como te decía, hubo una época que los nuevos partidos tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias consideraban que esto había que hacerlo, luego fue variando la cosa y desaparecieron como te he contado, luego hay políticos que nunca han aceptado una entrevista en el objetivo, es el caso de Mariano Rajoy por ejemplo Pedro Sánchez nos dio una en la semana además de su doctorado habían además cesado a dos ministros recuerdas de su recién estornado gobierno y luego por ejemplo pues no sé estoy pensando en el alcalde Almeida que anoche mismo pero también hace dos semanas le tuvimos en el objetivo respondiendo también a preguntas del público esto es un formato anglosajón en el que primero te sucesos 20 minutos a la entrevista dura y luego además tienes que responder del tirón a la gente que te pregunte lo que quiera que en directo ya sabes cómo puede ser o sea que sigue habiendo gente que da la cara y sigue habiendo gente que no o que ha ido variando una mezcla también fue importante aquella experiencia de 59 segundos yo creo que el famoso el precio del café a José Luis Rodríguez Zapatero no se le va a olvidar nunca en la vida oye Ana la evolución a lo largo de estos años bueno se ha mantenido el objetivo también has practicado otro tipo de periodismo el donde estabas entonces por ejemplo también que es periodismo yo lo llamo periodismo documental porque en definitiva tiene un valor en esos términos pero llegas a neutral porque neutral verdaderamente ves una necesidad no es solo una productora de contenidos es mucho más que eso verdaderamente ves una necesidad ves un nicho de negocio legítimo porque neutral bueno pues surge por varios motivos también una de ellas es que más allá de ese tópico de querer ser mi propio jefe mi propia jefa en este caso influía también en ese momento Globomedia pasa a ser de MediaPro yo no me sentía a gusto con una propiedad de la empresa como aquella hablo de Globomedia que era la productora que hacía en ese momento el objetivo y me pareció una buena oportunidad también para crear algo que a mí me parecía que todavía no existía y que ese lugar en el que yo quería estar hubiera querido estar entonces decido salir fundo la empresa con el equipo de gente que tenemos empezamos unas 20 personas ya las hemos 70 y tantas no hay nadie detrás siempre cuento lo mismo que a veces nadie le pregunta normalmente a un hombre quién hay detrás a mí me pasa muy habitualmente las 70 y tantas nóminas dependen de mí pero sobre todo dependen de lo bien que trabajan todos ellos y ellas y surge de la idea un poco de esto que decimos en el objetivo de estos son los datos y suya son las conclusiones de hacer un esfuerzo por visibilizar los datos por insistir en que en España como hace la gente de Cibio que quien no lo conozca le recomienda le recomiendo mucho es muy importante que tengamos datos públicos de todo para poder tomar decisiones en base a datos también lo hemos visto durante la pandemia pero esto es un debate antiguo y a partir de ahí decidimos que queremos estar en todas las plataformas posibles ¿esto qué significa? que queremos estar en la televisión como hacemos en entrevistas en directo en programas en directo en noches electorales pero también en el formato documental que queremos estar en las nuevas plataformas el caso de Nevenka en Netflix que queremos estar en los nuevos soportes donde está todo el mundo hace un año casi cuando empezamos a hacer directos en Twitch con Anísimo nadie estaba en Twitch salvo por supuesto Ibai y los gamers y ahora hay más gente politólogos incluso están entrando en Twitch y por supuesto Instagram, Whatsapp, etcétera y una especie como de columna vertebral que siempre es la verificación y que aplicamos a todos los protocolos que tenemos dentro así que por hacerte este resumen Neutral quiere estar donde esté la gente y ahí vamos a estar Bueno, te has hecho dueña de todo tu trabajo también supone asumir las consecuencias de todo tu trabajo pero no ha sido ni rápido ni supongo que fácil Ana fíjate un dato tú tienes dos millones de seguidores en Twitter hay televisiones nacionales que no tienen esa audiencia eso es un poder inmenso ¿lo piensas? ¿a menudo esto? Bueno, es una responsabilidad yo que soy muy tuitera pienso mucho incluso cuando cuando se me agría un poco el carácter por los insultos o sobre todo por las amenazas pienso mucho lo que escribo y hoy por ejemplo me parecía muy interesante hemos colgado un mapa que le recomiendo a toda la gente incluso a los que no sois de Madrid nos tenéis que aguantar a los de Madrid es un mapa que como ves la flecha ves el cambio de las últimas elecciones a estas convierte completamente en azul y entonces yo planteaba que cómo puede ser que desde la izquierda se diga que todo el que ha votado al PP es facha porque es no entender lo que ha ocurrido en una comunidad como esta entonces cuando pongo ese tuit soy muy consciente primero de la responsabilidad que tengo poniéndolo porque además de representarme a mí misma representado a Neutral y por supuesto a la empresa a tres medianos de trabajo pero creo que es también muy importante que la gente entienda que no por eso yo soy la más defensora de Ayuso ni lo contrario es simplemente un dato objetivo que creo que es bueno remarcarlo en un día como hiposelectoral es una responsabilidad pero tengo la suerte también de que como tengo mucha gente buena y talentosa a mi alrededor pues bueno me acompañan en este camino de poder hacer por ejemplo este mapa de hoy ya te me estaba recordando a nivel microscópico claro porque no tiene ese impacto haciendo radio aquí a nivel local en la provincia de Urbos después de las últimas elecciones generales hice un comentario homologable a ese entiendo que fue con respecto al auge de Vox su conversión en tercera fuerza política en España dije alguien en su sano juicio piensa que hay cuatro millones de fascistas en este país bueno me cayó la del pulpo y eso que el tablero de juego es pequeño así que me puedo imaginar lo que es cuando cuando se abren las fronteras provinciales yo creo que la gente te tiene da igual como tú dices con un altavoz u otro somos muy de marcar nuestros propios sesos entonces dirían ah Álvaro lo dice por tal o Pastor lo dice por tal siempre siempre sí sí es así oye mira ya que abres ya que entramos en esto es una una conversación que me gusta tener con todos los periodistas que tenéis un amplificador muy grande lo de que un periodista se alinee políticamente estoy hablando es una necesidad es una obligación es una opción ¿cómo ves todo esto? porque hay gente que dice no es que los periodistas no tenéis derecho a alinearos es decir tenéis que tener la mente en blanco existen talibanes de esto hay otros que dicen no los periodistas tenéis que tomar partido porque tenéis un poder que no tienen los demás y una relevancia social y una trascendencia y es un debate nariz con aristas esto es complicado yo creo que a veces nos dan y nos damos mucha importancia por ejemplo con el tema de neutral y de neutral y de neutralidad yo recibo insultos de quien te acusa de neutralidad yo tengo muy claro que hay posiciones que tienen que ver con algo básico para mí con los valores donde voy a estar siempre siempre he puesto los ejemplos de los bulos del odio y creo que ahí es donde a mí me van a encontrar siempre y si hay un partido que está jugando a generar odio yo voy a decirlo y me da igual que me tachen de lo que sea y luego creo que hay una parte y que por eso para mí la obsesión en las entrevistas sea quien sea recuerdo mucho siempre a Antonio Basagoiti el que era líder del PP de Euskadi con el que yo tenía muy muy buena relación pero cuando venían las entrevistas las entrevistas eran como yo consideraba que tenían que ser y la relación era muy buena igualmente entonces creo que una vez a la directora del New York Times le preguntaron qué es la objetividad y ella dijo que es dejar que la verdad te sorprenda muchas veces nos ocurre que crees que algo que te ha llegado al móvil o algo que estás tú intentando chequear es cierto o es falso y de repente te sorprendes a mí me pasa muy a menudo oigo algo en la radio por la mañana le digo al equipo oye vamos habéis mirado esto y digo pues era verdad este dato era verdad entonces creo que eso está muy bien para lo de los sesgos para intentar controlar tus propios sesgos y claro que hay temas en los que hay que mojarse yo desde luego lo tengo claro creo que además en el tema de Nevenka que por cierto te felicito por aquella intervención también que tuviste en la entrevista que le hicieron al acosador Ismael Álvarez creo que es muy importante tú ahí también tomaste partido porque hay una verdad judicial y bueno y la propia historia de Nevenka claro que tomo partido claro que voy a llamar mentiroso a Ismael Álvarez y bueno si llueve pues la lluvia me parecerá correcta estando en el lado correcto de la historia bueno de aquella yo creo que Álvarez hizo un Antonio López el solo sin que nadie se lo pidiera salió bastante bien retratado aparte de que creo que José Luis Martín el conductor de cuestión de prioridades del programa hizo un buen trabajo pero vamos pero vamos que si no hubiésemos intervenido ninguno Ana creo que Álvarez habría quedado igualmente como lo que es por cierto el trabajo sobre Nevenka está disponible en Netflix por si alguien todavía llega tarde no sé si te esperabas que tuviera el eco que ha tenido no yo la conozco hace muchos años siempre esto aquí en Burgos es un tema sensible sobre todo para los periodistas que vivimos aquello yo recuerdo donde estaba también aquel día de aquella rueda de prensa estaba en la cadena SER y luego con el tiempo también pude conocerla y bueno es un tema sensible creo que es un buen espejo ocurrió en Ponferrada o podría haber ocurrido en cualquier lugar en cualquier incluso lugar del mundo no solo de España creo que el hecho de ser una ciudad pequeña probablemente influya pero creo que tampoco necesariamente porque hemos visto muchos casos también fuera creo que ya fue como se cuenta en el documental no solo una mujer valiente sino muy heroica y siempre soñé con ella que esto podía ser posible pero nunca nos imaginamos que Netflix se iba a enamorar tanto iba a cuidar tanto la historia nunca pensamos que iba a tener la repercusión en 190 países en los últimos días he hablado con Carmen Aristegui que es una periodista mexicana increíble a la que yo llevo muchos años admirando y la entrevista ha sido sobre Nevenka para que seamos conscientes del altavoz que tiene el tema y de la importancia que tiene el asunto para mí era un proyecto algo más que profesional diría que es una cuestión personal que creo que merecía el altavoz que ha tenido y que además hay una cosa incontestable y es que hubo como vosotros recordabais en aquel programa no una sentencia sino varias donde siempre y en cada una de las instancias se le dio la razón a ella a pesar de lo cual en la sociedad de entonces de algunos hoy todavía no lo ven sí fue una sentencia al TSJ que tenía ser en Burgos por eso la alusión a Burgos ratificada por el Tribunal Supremo en todos sus términos dijo algo Álvarez que ponía los pelos de punta y dice mi problema fue que no encontré a los jueces adecuados o bueno unas cosas que en fin mejor no volver sobre ello Ana me están pasando por aquí preguntas que te está haciendo llegar la gente luego te las voy te las voy formulando antes alguna cuestión nos centramos mucho cuando hablamos de la desinformación en el bulo en la mentira en la manipulación quizás sea su formato más clásico pero sustraer la información cegar a la opinión pública es otra forma de manipular también es otra forma de desinformar bueno tú has hecho coberturas internacionales en sitios donde te juegas el físico acabamos de ver lo que ha sucedido con David y Oscar les ha costado la vida intentar informar en Burkina Faso a mí me enfada mucho no sólo cuando se dan catástrofes como la de como la debería en Ifraele sino de forma general el cómo se vapulea con demasiada alegría el trabajo de los profesionales de la información allí donde no hay ojos no hay conocimiento no hay información es campo abonado para quien pretende manipular a las masas o llevarlas a su sitio esto debería de preocuparnos más y yo creo que hacemos poca didáctica poca pedagogía con nuestras audiencias a la hora de explicárselo los periodistas y las periodistas no somos personas que estamos aquí para ser vivos ocupar un espacio crear un estado de opinión etcétera somos personas que estamos aquí para desempeñar una función social necesaria para que este sea un país libre moderno y comprometido no lo conseguimos tengo la sensación de que no lo conseguimos pues mira yo creo que efectivamente creo que hay que hacer mucha pedagogía nosotros manejamos una sustancia hiper delicada que es la información cometemos errores evidentemente cometemos errores y creo que en tu caso y en el mío son errores propios no son errores marcados por nadie cuando desde la clase política se señala y se marca a los periodistas porque no bailan el agua o porque publican informaciones que a algunos partidos políticos no les gustan y bueno yo creo que le hace un flaco favor no al medio y no al periodista sino a la propia democracia claro que nos equivocamos claro que estamos sujetos a la crítica y por ejemplo en el caso de la televisión el mando a distancia es una cosa muy democrática y por supuesto el consumo de periódicos en todas sus versiones pero creo que se le hace un flaco favor por eso cuando alguien habla de Beriain o también de Roberto creo que es muy interesante la reflexión que conlleva que ellos estén allí no por el hecho de que ellos se pongan una medalla que nunca lo hicieron y yo conocía un poco a David no es porque si no están ellos allí nadie cuenta lo que ellos estaban intentando contar y eso llevado obviamente a pequeña escala lo que nosotros hacemos que no es ni comparable lo nuestro lo mío al menos es una talla XXXS de la valentía que ellos han tenido pues creo que tiene mucho que ver y bueno la luz del sol es el mejor desinfectante no recuerdo quien lo decía y creo que nos hace mejor país poner luz donde están nuestras zonas oscuras que tenemos muchas y además es que yo creo que eso es muy patriota ¿no? esto no funciona hay que decirlo esto funciona mira vuestra comunidad autónoma por ejemplo es un gran ejemplo en transparencia lo que no significa que hagan cosas solo bien en ese gobierno no pero respecto a otras comunidades autónomas en transparencia nuestro equipo siempre lo dice que están muy muy por delante de otras pues creo que cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlas porque creo que es poderoso enriquecedor pedagógico como lo queramos llamar si eso significa que yo ahora me echo de mañueco al que tuve que preguntarle precisamente por Nevenka la noche que se estrenó pues que lo digan pero creo que está bien decir que hacen cosas bien y otras mal bueno está bien veo que no tienes ningún problema con que la audiencia de vez en cuando te ponga castigada mirando la pared que esto es algo que tenemos que asumir todos los que nos dedicamos al oficio seguida buscan la supuesta o presunta manipulación en definitiva bueno no vamos a no vamos a derivar por otros sitios oye te traslado alguna cosilla de la gente que está enganchada mira por ejemplo Javier dice en la charla se llama la batalla contra la desinformación dice Ana ¿por qué crees que estás en el ojo del huracán en cuanto a tus programas que tienden a la izquierda? Sí con los ejemplos que he puesto está bien pensado bueno yo trato de hacer el programa con el equipo pensamos que que es la manera en la que nosotros podemos aportar algo de hecho hace una semana cuando se hace ya no sé cuánto tiempo ha pasado pero cuando se canceló el debate de candidatos propusimos un debate alternativo en el que por cierto estuvo Arsuaga entre otros José Antonio Marina con el ánimo un poco de contribuir a bajar la temperatura eso nos convierte en izquierda en derecha en que es que no todo tiene que ser así en esta vida yo creo que nuestra intención o nuestro interés era bajar la temperatura la única y luego pues ellos obviamente que debatieran de manera libre o que argumentaran de manera libre yo creo que no es que yo esté en el ojo del huracán es que creo que en el momento en el que todo está tan cuestionado es normal que a nosotros nos incluyan en esa reflexión y además creo que está bien muchas ocasiones yo misma me he equivocado y muchas ocasiones lo he dicho públicamente y luego lo sigo en redes o lo digo en directo si me pillan en directo porque alguien me dice esto está mal pues oye se corrige y ya está creo que eso nos hace peores claro a nadie le gusta equivocarse a mí no me gusta nada equivocarme pero si me están diciendo yo te has equivocado y te das cuenta de que es así pues lo dices y yo creo que ahí en la política de los verificadores que veo que está Rocío por ahí ya conectada también para luego creo que eso es muy enriquecedor que podamos hacerlo y que demostremos que sí bueno pues esto ocurre y ya has pasado de frenada y lo dices y punto recuerdo lo que me repetía un compañero hoy todavía compañero un diario de Burgos que en su momento fue uno de mis maestros cuando llegué me dijo dijo niño la única sección que se repite todos los días en el periódico es la fe de ratas que es ese contenedor omnibus donde bajo el término de rata metemos también cuando nos hemos metido equivocado efectivamente más cositas que dicen por aquí Marisa Castiñera dice sabiendo que los bulos están al orden del día ¿por qué les damos tanto crédito y por tanto se extienden tanto sobre todo en grupos en las redes etcétera ¿por qué no levantamos una ceja ante las noticias sorprendentes raras? bueno tiene algo que ver con lo que ya hemos hablado antes la credulidad de las audiencias que no son todas iguales esto también hay que decirlo yo no creo que sean las mismas audiencias ni tengan el mismo nivel de credulidad las que sean en unos medios en unos formatos o en otros no sé si estás de acuerdo conmigo en eso porque es un debate espinoso también pues fíjate tengo dudas no sé a ver luego que os cuenta Rocío también que en el trabajo de verificación siempre se piensa que hay colectivos y los hay más vulnerables o edades más vulnerables pero creo que la pandemia también nos ha enseñado o es al menos mi sensación es que estamos todos muy expuestos lógicamente quien tiene pensamos que quien tiene un mayor acceso a los datos o envía al equipo de Rocío o al nuestro un whatsapp diciendo oye esto es así hay gente que no te lo envía pero a mí me preocupa más la gente que aún sabiendo que pueden estar engañándole no le importa no solo creérselo sino compartirlo me parece que eso es más peligroso y es más o por lo menos es más difícil luchar contra esas verdades absolutas quizá yo me estoy haciendo mayor y entonces cada vez luto más de las cosas pero vamos no sé si es cosa mía o se comparte también por el resto más dice Enrique Castaños que tiene tiene mucho que ver también con lo que hemos leído hoy en páginas de Diario de Burgos en la entrevista que te ha hecho la compañera Inma dice que pueden hacer los medios para bajar el nivel de crispación actual la verdad es que es cierto que yo tengo la sensación no sé si he compartido o no que durante esta campaña de las elecciones en Madrid hemos cruzado bastantes líneas rojas sobre las que ya estábamos bailando desde hace algún tiempo cierto es porque todo esto me lleva por generación espontánea pero bueno se han visto cosas que a mí sinceramente me han generado un inmenso rechazo y tengo la sensación de que es algo compartido por la mayoría de los ciudadanos que han querido estar informados no sobre lo que se ha dicho sino sobre cómo se ha dicho también ¿qué hacemos? Ana ¿qué responsabilidad tenemos y qué recetas aplicamos? Mucha, muchísima mira te voy a hacer yo un poco autocrítica yo era muy fan de la palabra Zasca y de su picado hace lo que se parece que ha pasado un siglo pero no hace tanto la política del Zasca el Zasca en Twitter el aplauso que te dan cuando en una entrevista un poco así catenacho alguien dice vaya Zasca y yo bueno me parecía que no era una cosa mala que estaba bien que formaba parte de nuestro ecosistema y con el tiempo me he dado cuenta de que es una de las cosas te pongo un ejemplo muy tonto pero creo que resume bastante bien que por supuesto yo estaba equivocada y que eso no contribuye nada a este ambiente que se ha deteriorado muchísimo no digo que todo venga de ahí y que nosotros no contribuimos pero sobre todo cuando se aplauden ciertos comportamientos a nivel pequeño como este o a nivel mucho más grave como otros pues acabamos como estamos ahora con una campaña que ha sido súper desagradable no sé cuántas campañas llevamos algunos cubriendo pero probablemente al nivel de la de Cataluña que también fue muy muy intensa en todos los sentidos ha sido esta y casi te diría lo he vivido con un punto más de desasosigo y aquella ya te digo que para mí lo fue mucho ¿esto crees que es algo generacional? es decir muchas veces nos solemos tirar quizás del recurso fácil de decir es que ya no hay políticos como los de antes quizás queremos tener políticos que estén haciendo la transición durante 200 años y probablemente eso no es posible y quizás ahora mismo el espíritu del consenso no sea tan necesario porque la situación no es tan crítica como era entonces pero sí que es cierto que parece que los políticos juegan más a esto de lo que jugaban anteriormente es decir que al final bueno todos nos estamos retroalimentando unos a otros y otros a unos pues yo ahí vivo como con sensaciones encontradas por un lado sí que creo que ojalá fueran como en la transición esa imagen que recuperábamos el otro día de Carrillo dando una conferencia sobre neocomunismo presentada en el año 78 por Fraga venían de donde venían venían de una guerra y de una dictadura y luego por otra parte mitifico muy poco también la transición y creo que por ejemplo la prensa por el momento que se vivía estuvo muy muy pegada también a los políticos a la Casa Real se han perdonado muchas cosas también por esa relación inicial pero sí que he hecho en falta muchísimo ese espíritu de vamos a encerrarnos a ver si conseguimos entendernos vamos a encerrarnos como hicieron los padres de la constitución que por cierto eran todos hombres y que ahora quiero pensar que esa foto cambiaría a entendernos o por lo menos fíjate iniciamos una cosa en el objetivo que ha culminado y va a continuar con esto que decíamos de Arsoaga y compañía que era tenemos que hablar yo ni siquiera ya quiero convencer a alguien simplemente quiero que se visualice en televisión la capacidad de escucharse y de interrumpirse se hace falta pero la capacidad de escucharse y decir bueno pues esto que estás tú planteando pues sabes creo que yo siempre digo de broma que a mí me gusta mucho tener gente en el equipo de broma en serio que me lleve la contraria porque creo que lo otro no te enriquece y cuando te llevan mucho la contraria mucho 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 pues realmente dices oye pues esto luego lo utilizas tú en otra conversación porque lo empujas a tu discurso si te parece que está bien argumentado y eso está muy bien argumentar hemos perdido eso se aprende tanto escuchando verdad es algo que yo estoy aprendiendo también que no creas yo como soy así muy de interrumpir también muchas veces hago el ejercicio hacia atrás me rebobino y digo espera me cuesta pero bueno también es una cosa bueno más cositas Luis dice por mi edad algunas son un tanto redundantes sobre lo que hemos venido hablando pero son la verdad es que es un debate tan insondable que podemos coger por muchos lados no por mi edad he llegado a los medios cuando los tertulianos casi todos están a un lado o en otro la tertulia de contrarios es muy vieja también la vieja que el hilo negro ¿por qué se ha llegado a eso? ¿por qué falta independencia? pregunta Luis en este caso pues Luis a mí cada vez y creo que es una sensación que entre la gente joven también cunde bastante cada vez me sorprende más quien crees que va a decir una cosa sobre un partido y dice la contraria por ejemplo un debate de periodistas o me gusta mucho ver que en las universidades cuando con neutral educación que hacemos muchas cosas esto que decíamos de broma los burles que no conocen para los periodistas jóvenes o que se están formando una entrevista pelota no es una entrevista es otra cosa es una conversación y tal pero para ellos no está considerada una entrevista y creo que eso está muy bien porque durante mucho tiempo nos parecía que incomodara al político pues traía mucho a los problemas y es verdad pero creo que el aprendizaje tanto de la gente más joven como de la gente que tiene una mirada un poco más no sé si decir europea o del siglo XXI o desacomplejada estoy pensando por ejemplo Estefanía Molina que es una politóloga de las que podéis escuchar muchos días en Al Rojo Vivo por ejemplo me gusta ella ha escrito un libro que os recomiendo ahora que va a salir porque tiene una mirada desacomplejada no tiene esa mochila de otras generaciones que piensa que hay que decir esto para quedar bien con una parroquia no ella dice lo que considera y si no gusta pues también se tendrá que aguantar Yo disfruto mucho haciendo entrevistas sobre todo insisto escuchando me gusta mucho porque esta profesión tiene cosas maravillosas muchas y una de ellas es que puedes llegar a personas a las que no llegarías si te dedicaras a cualquier otra cosa y poder escuchar eso en primera persona es un tesoro patrimonial humano que te llevas de esta profesión que también da muchos disgustos sin embargo ahí me debato desde luego una entrevista no tiene que ser un masaje para el entrevistador pero tampoco me gustan los interrogatorios no me gusta ejercer de fiscal creo que al final la inmensa mayoría de las veces la gente se retrata sola Ana fíjate el caso de Ismael Álvarez que hablábamos antes si nos encargó él Sí, pero bueno a mí me parece que la habilidad como tú decías del entrevistador fue fantástica bueno yo creo que tiene que haber de todo quiero decir tiene que haber entrevistas más de autorretrato de selfie a mí me sale o sea no es una pose es que soy así es que te interrumpo a ti también ahora cuando me estabas terminando la pregunta me sale ser así no me gusta preguntar qué hora es y me respondan manzanas traigo bueno probablemente esos segundos de esperar un poco a ver qué te dicen puede ser un buen retrato no lo dudo digo que a mí no me sale y las entrevistas que a mí me gustan de fuera te ponía el ejemplo de Paxman por ejemplo para mí son inspiradoras dicho lo cual creo que hay que distinguir quien tiene una responsabilidad responsabilidad pública o política claro una cosa y pues me estaba acordando ahora mientras lo decías la suerte de trabajar un oficio que te permite entrevistar a Malala que fuimos a entrevistar a aquella niña pues claro a Malala no le puedes hacer un interrogatorio pero a lo mejor a Esperanza Aguirre a Cospedalba Pablo Iglesias pues igual te suena más a interrogatorio por distinguir los planos del tipo de entrevistas que yo creo que hay que hacer estoy escuchando y me estoy acordando de tu entrevista a Nadia y de Jap en Irán y el famoso capítulo del velo entre otras cosas bueno seguro que él también aprendió algo ese día oye un asunto que no hemos tocado te has trabajado en el ente que está de relevo ahora y que sabes que está bajo el foco siempre tanto cuando han gobernado los conservadores como cuando han gobernado los progresistas siempre se ha acusado a Radio Televisión Española de estar sometida a un control político esto supone muchas veces el cambio de rostros el cambio de directivos etcétera etcétera a ti te llevo puesta un cambio de gobierno en este caso el de Mariano Rajoy que fue cuando iniciaste tu andadura en la sexta el objetivo etcétera etcétera ¿cuánto hay de mito en todo esto? bueno yo puedo contar mi experiencia que estos días que se habla del señalamiento a periodistas recuerdo que el verano anterior a que Mariano Rajoy ganara las elecciones estaba yo descansando en la playa y mi hijo era muy pequeño debía tener un año así el pequeño y de repente un dirigente del PP en la web del PP hizo un artículo diciendo que me iban a despedir y cuánto ganaran faltaba yo creo que no estaban ni convocados las elecciones bueno y yo aluciné en colores puse un tuit se montó lío diciendo bueno si tienes alguna información que contarme no pensaba yo que aparte tampoco era un dirigente especialmente relevante bueno luego ocurrió ¿quién fue? no recuerdo ni el nombre fíjate vale vale no recuerdo ni el nombre recuerdo algunos otros del PP y parte de la historia que no he contado pero no recuerdo ni el nombre porque no lo si alguien da con el nombre que nos lo hagas a ver por favor que no me quiero quedar con las ganas me vas a obligar que me ya lo hayas citado al modo mirarlo pero bueno ese dirigente y algún otro tuiteó etcétera etcétera bueno el caso es que no todo el mundo en el PP compartía eso de hecho cuando ya ocurrió primero quitaron a Fran Llorente que era el capitán del barco y el importante esto nos fueron moviendo pero él era un poco el espíritu de lo que se quería hacer en ese momento yo recibí varios mensajes del PP unos intencionados solidarizándose y diciendo que no lo compartían y otros por error porque como sabéis me llamó como una política del Partido Popular se invocaban y me lo mandaron a mí eran ya ministros incluida ella y bueno yo lo viví mal claro aquello pero creo que el servicio público se ejerce tanto en televisión española o al menos yo me lo tomo igual que ahora cuando no estoy en un medio público y creo que es verdad que hay una observación mayor y quizá una exigencia porque a esa tele la pagamos todos tengo mucha gente allí a la que quiero respeto admiro y muchos son amigos además bueno el propio está allí y yo sé lo que yo viví allí yo sé yo viví como a Zapatero le pedían nuestra cabeza a algunos de sus propios dirigentes del partido y eso no ocurrió y también viví como la presión del PP y de la Casa Real era brutal y Fran Llorente aguantó porque además tenía un jefe que era Luis Fernández que aguantó aquella presión siempre he creído y he tenido esa suerte también que los jefes están para proteger a los trabajadores para que cuando esas presiones lleguen se queden ahí y tú abras el paraguas para proteger a los tuyos y es un poco lo que intento no sé si a la misma altura de nivel de lo que yo he aprendido lo viví en la cadena SER lo viví en Televisión Española y tengo ganas de ver qué va a hacer porque no tengo opinión todavía a la persona que ha sido elegida como presidente y que nuestro nivel de exigencia no sea diferente también creo que eso es muy importante no me gusta pensar qué estaríamos diciendo si el PP hiciera lo que está pasando ahora pues la crítica tiene que ser la misma aunque gobierne el PSOE con Podemos o sobre todo porque gobierna el PSOE con Podemos sí pero nos debería de preocupar a ver la de Televisión Española es un medio público que soportamos todos con nuestros impuestos nos debería preocupar que sea visto de manera no sé si mayoritaria pero desde luego amplia que sea visto como un instrumento de propaganda del gobierno de turno esto fíjate la diferencia que hay en la percepción ciudadana sobre RTVE con la que puede haber respecto a la BBC en Reino Unido fíjate pero creo que es justo decir y yo no participé de la etapa completa o sea que esto no es para nada sobre mí sino sobre Fran Llorente es la primera vez en la historia que Radio Televisión Española se pone a funcionar con un acuerdo entre todos los partidos lo que lleva a elegir en el Congreso los diputados sin el voto en contra de los dos principales partidos sino todo lo contrario y además en referencia a lo que tú estás diciendo esos informativos de Televisión Española ganaron premios internacionales cosa que no ha vuelto a ocurrir y la valoración que se hacía la audiencia que tenía digo en España también era a ese nivel entonces fue como una especie de experimento mágico que los que vivimos allí insisto vivíamos también esas llamadas que también se producían pero que se aguantaba el fuerte como se podía y que en cuanto el Partido Popular tuvo mayoría absoluta como ya se había anunciado se lo quitó creo fíjate que el Partido Popular ahora bueno creo no lo sé ayer lo hablaba con Almeida y con Pablo Casado tiene un aspecto diferente no hay más que ver cuánto dan la cara en los medios acordaros del plasma yo no digo que sean perfectos pero creo que tienen una sensibilidad también porque Pablo Casado se ha criado un poco en ese ecosistema como les pasa a todos los más jóvenes en los partidos probablemente tiene también que ver con la capacidad con la locuacidad con la personalidad del personaje político hay gente a José Luis Martínez Almeida no le conozco personalmente pero es evidente que es una persona que se desenvuelve como pez en el agua en un espacio como la televisión y sin embargo es evidente que el presidente Rajoy no era muy dado a estas cosas pero luego lo hacía bien de hecho ahora mira ha dejado pasajes para los anales eso sí que es cierto ahí ha quedado oye Ana que nos vamos quedando sin tiempo la guerra contra la desinformación ¿quién la va a ganar? bueno es casi como preguntarme si en Madrid va a ganar esta noche no espero que sí eso espero que sí pero al margen pero al margen al margen de eso yo creo que una cosa que está pasando muy bonita también y talento la gente de Maldita Rocío la gente de Verificat EFE Televisión Española por supuesto a nivel internacional creo que cada vez hay más equipos en la lucha cuando nosotros empezamos no lo hacía nadie en España digo por supuesto no nos ha faltado nada y esa suma creo que de esfuerzos que se está produciendo dentro de la red internacional a la que pertenecemos pero también fuera con las iniciativas de educación que hacemos todos no digo no quiero ser naif en esto pero creo que cada vez la gente es más consciente que la tarea es ingente pues claro como cuando hablamos de desigualdad por ejemplo pero que hay que perseverar y que es duro y que creo que cada vez además es más importante periodistas formados no sé si nos escuchan alguien en proceso de formación o no nos cuesta mucho encontrar y nosotros en un año durísimo como ha sido el de la pandemia no solo no hemos despedido no solo no hemos tocado los sueldos no solo no hemos hecho ERTE sino que hemos mejorado las condiciones de nuestra gente porque para mí eso sí que era una obsesión cuando nació neutral que me preguntabas pero además creo que es muy importante que encontremos periodistas con esa formación cuando llegas a la universidad te das cuenta que eso no existe pues tienes que poner en marcha proyectos como hemos hecho también nosotros para intentar coger talento y sumarlo a esta lucha así que espero que ganemos los buenos no sé si Rocío será tan optimista después pero espero que ganemos los buenos y estamos en ello no nos vamos a rendir fácilmente no vamos a dejar de hacerlo que aunque el mar es infinito se puede dar brazo a ver evidente yo le repito mucho a los compañeros me llaman hasta pesado cada vez que tenemos un problema de los mil que os podéis imaginar todos los que os dediquéis a los medios les digo mira si queréis dedicaros a la prensa y que nos duele la cabeza abrid un kiosco digo porque es que esto no puede ser ya no ya no no porque no he rentado me decía un kiosco creo hace poco y dice si ya no me dejan vender ni tabaco estas cosas que que pasan bueno yo quiero ser optimista Ana quiero pensar que en esta peli ganan los buenos quiero pensar que el tiempo da quita razones y sobre todo contrasta verdades y quiero pensar que poco a poco sucederá que estas audiencias ahora quizás un tanto desnortadas por la velocidad a la que se han desarrollado los canales a través de los cuales pueden expresarse irán encontrando la medida justa de las cosas irán entendiendo que cuando han sido cien veces engañados por una vía quizás esa vía no es la más productiva a la hora de acudir a información y volverán a eso que al inicio de esta conversación decía y tú te sonreías y creo que puedo deducir por qué que llamamos los medios clásicos que no quiere decir que obedezcan a soportes clásicos no quiere decir que los periódicos tengan que ser en papel que la televisión tenga que ser a través de una pantalla en el salón de casa a la hora de la comida y que la radio haya que escucharla por el transistor Ana, muchas gracias Nada, muchas gracias a vosotros desde luego además la página web del diario que diriges es una página web muy buena o sea que ahí todo el mundo ha hecho un proceso de intentar innovar de alguna manera y yo soy optimista me sumo un poco de optimismo porque creo que no, las huagas creo que no nos corrija pero vamos que la especie evoluciona que el ambiente que las nuevas generaciones son mejores que nosotros desde luego que yo lo estoy viendo estos días que tenemos a la gente del máster del CEO que hacemos son súper ansiosos por conocer y eso es maravilloso y que eso se mantenga durante toda toda la carrera profesional así que nada que la evolución de la especie va mejor y la metido la verdad es que es una gozada cuando encuentras talento joven y gente con ganas y ves que bueno que al final el fuerte está cubierto y sobre la evolución aquí en Burgo siempre decimos lo mismo por motivos obvios cuando alguien se pone muy 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 terrible decimos que vamos a meter en el museo de la involución porque tenemos los dos uno es físico y es tangible que es este en el que estoy yo y desde el que está coordinando esto Antonio y otro es figurado pero te aseguro que tiene muchos candidatos Ana muchísimas gracias ha sido un placer a ver si la pandemia y el destino nos lo permite nos desvirtualizamos y seguimos charlando en ocasiones venideras y por favor queda pendiente una cita en Burgos perfecto si 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 cuando tú quieras Natalia todo tuyo muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención gracias adiós adiós pues muchas gracias a vosotros Álvaro y Ana yo me quedo con lo del Zasca el Zasca es incompatible con un diálogo pausado y respetuoso que pena con lo que a mí me gustan los Zasca ¿Qué es lo que a mí me gustan? ¿Qué es lo que a mí me gustan? ¿Qué es lo que a mí me gustan? ¡Gracias!